Así es, el día de hoy tenemos pues unas invitadas muy especiales, ya es la segunda vez que vienen, a ver si se vienen acercando por acá las muchachas, va a estar con nosotros Ana Burgos y Larisa Ramírez, Ramírez adelante, ya las vemos que traen utensilios por acá, ¿cómo están? Muy bien, bien, gracias. Bienvenidas de nuevo a Vida Saludable. Muchas gracias. A ver, platícanos un poquito, ¿qué nos tienen preparados para el día de hoy? Bueno, hoy les traemos unas rutinas primero de cardio, después pasamos a la tonificación muscular y por último un estiramiento, como una pequeña muestra de lo que es Jazzercise. Exacto, y platícanos un poquito de la técnica, ¿qué se mezcla? ¿Por qué es entre baile, hip hop, entrenamiento funcional o qué más? Así es, realmente combinamos lo que es kickboxing, yoga, generamos tono muscular, hacemos cardio, entonces trabajamos realmente todo, en una de las rutinas lo van a ver, no solamente en la parte cardíaca, sino también el cerebro trabaja, la coordinación es súper importante, entonces bueno, trabajamos absolutamente todo. Perfecto, pues bueno chicas, las dejamos. Adelante. Perfecto, súper bien, muchísimas gracias. Ok, vamos a hacer doble jab, jab, ok, de nuevo. Ok, vamos a imaginar que tenemos una pera de boxeo al frente, derecho pega, jab izquierdo, otra vez. De nuevo, pega. Ok, un cambio, jab derecho, ponche izquierdo. Otra vez, sale. Ok, ponche derecho, jab, bien. Ok, usa ese dentoide, bíceps, jab derecho, pon. Ok. Listo. Copy lung, derecho, izquierdo, pega y camina de lado. Ok, izquierdo, derecho, va. Y regresa con la pera de boxeo, va de nuevo. Y izquierdo, derecho. Y regresa. Otra vez. Trabando glúteo. Y. Uno más. Ok. Ponche, derecho y jab izquierdo. Ya se siente, ¿no? Mucho. Ok, va, jab derecho. Coordinación. Un poco de kickboxing. Va. Ok, cambia. Ah, abdomen contraído. Bien. Jab. Point. Ok. Hoping lung, derecho, izquierdo. Y camina de lado con upper cut. Izquierdo, derecho. Y regresa. Hip. Vale, nuevo. Y fuerza en esos brazos. Y regresa. Otra vez. Pega. Y si no quiero brincar aquí. Y de lado. Por si estoy regresando a entrenar. Y poco a poco quiero ir subiendo. Último. Ok, y algo diferente. Cruz el codo. A la derecha. Y doble. Uno, uno, doble. Trabajo abdomen. Otra vez. Un, un. Doble. Ok. Pera de boxeo. Derecho, jab izquierdo. Otra vez. Y. Cambia, cambia. Jab. Ponche. Jab. Ponche. Ok. Ponche. Jab. Ah. El cerebro trabaja con esta. Va. Y. Pon. Ok. Lick stop. Hoping lunge. Pego. Uppercut. Contrae bíceps. Va. Apreta músculo. Y de nuevo. Y. Último. Ok. Y termina de lado. Muy bien. Ok. Vamos a tomar equipo. Para trabajar. Vamos a girar hacia la izquierda. Y vamos a abrir. Y bajo. Y de nuevo. Con rodilla. Jalo. Mantengo la liga tensa. Y como pueden ver. Esta rutina se puede realizar a diferentes maneras. Con diferente equipo. Va. De nuevo. Contraigo. Regresa. Baja. Y. Jala. Liga tensa. Trabajando tríceps. De nuevo. Abdomen. Glúteo. Pierna. Deltoide. Ok. Ahora. Sigo igual. Sigo igual. Uno. Regreso. Bajo. De nuevo. Jala. Up. Y. De nuevo. Jalo. Regresa. Baja. Ok. Vamos a trabajar un poco de abdomen. Oblicuos. Me quedo de lado. Y. Un, dos, tres. Sostengo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De nuevo. Un, dos, tres. Tres, dos, uno. Ok. Vamos a cambiar de lado. Y. Abro. Sostengo. Bajo. Mantengo esa liga tensa. Y de nuevo. Arriba. Recto abdominal trabajando. Baja. Y. Espalda. Trapecio. De nuevo. El tríceps trabaja muchísimo con esta rutina. Con cualquier equipo. Es mucho trabajo de músculo. Sigo. Y. Jala. Y. Va. De nuevo. Jalo. Y. De nuevo. Arriba. Recto abdominal. Ok. Me quedo oblicuos. Un, dos, tres. Tres, dos. Sostengo. Abdomen contraído. Liga tensa. En el caso de las mancuernas. Peso al centro. Un, dos, tres. Tres, dos. Ok. Vámonos hacia arriba. Jalo. Sostengo. Y bajo. Nuestros entrenamientos son muy completos. Cardio. Tonificación muscular. Y estiramiento al final. Ok. Sigo igual. Igual, igual. Y. Cuatro. Y. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a nuestra segunda parte que va a ser el estiramiento. Beso. Pierna derecha. Estiro. Vamos a estirar la parte de atrás. Nuestro sitio tibiales. Glúteos y pantorrillas. Espalda totalmente recta y abdomen adentro. Y subimos. Ahora pierna derecha hacia el frente. Flexiono pierna de atrás. Y estiro brazo. Tienen que sentir el trabajo aquí en oblicuos. Estirando brazo. Alargo. Tienen que estirar, chicos. Súper importante después de un entrenamiento. Y regreso. Ahora piernas separadas. Vamos a bajar espalda hacia el frente. Tratando de tocar el piso con nuestras manos. La espalda recta. Y vamos a ir subiendo. Ahora vamos a estirar derecha, izquierda. Uno y uno. Ahora vamos a bajar. Estiro y empujo brazos hacia atrás. Hay que empujar esos brazos lado a lado. Ahora bajo. Y empujo tríceps hacia atrás. Y seguimos ahí. Hay que recuperar esos músculos después de tanto trabajo. Bajo. Y empujo hacia atrás. Una vez más. Estiro. Van a sentir aquí cómo el ritmo cardíaco tiene que bajar. Última. Vámonos. Pierna izquierda. Flexiono rodilla derecha. Y bajo. Recuerden, hombros hacia atrás. Espalda recta. Y estiramos. Estiren lo más que puedan, chicos. Sigo ahí. Y subo lentamente. Pierna izquierda al frente. Flexiono la de atrás. Y estiro brazo. Igual. Tienen que sentir aquí el trabajo cómo se estira. Bajo brazo. Bajo brazo. Y vuelvo a estirar a la izquierda. Empujo. Estirando tríceps y bíceps. Sigo ahí. Una vez más. Ahora bajo. Y empujo hacia atrás. Estiro. Frente. Y última. Y estiro a la derecha. Empujo. Listo. Al frente. Y empujo hacia atrás. Estirando espalda. Sigo ahí. Alargo. Cada vez un poquitito más. Abajo. Empujo. Y última. Vamos a inhalar. Y bajamos brazos. Una vez tomó aire. Y terminamos con esta. Quedamos ahí, chicos. Y fue todo por nuestra parte en esta pequeña demostración. Oye, qué energía, ¿no? Y en oxigenadas. Bien oxigenadas. Sí, eso sí. Iniciaron con mucha energía. Háganos un poquito más para que adelante. Claro. Y quisiera preguntarles algo. Utilizan, eligen ustedes la música, alguna en especial. ¿O cómo lo acompañan? Mira, Just Us es una franquicia americana. Entonces, nos mandan toda la rutina, las coreografías. Están aprobadas. Entonces, no es un trabajo que lo inventemos nosotros, ¿no? Claro. Ya está comprobado, como bien lo dicen, ¿no? Ya está comprobado, exactamente. Ya vamos a cumplir este año 50 años. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ya tenemos una larga trayectoria. Están ubicadas en Privada Chilpancingo Número 2, Colonia Vistermosa. Están en Facebook y en Instagram como Jazzercise Cuernavaca Vistermosa, ¿correcto? Están apareciendo los datos aquí abajito en la pantalla, de todos modos, para que al rato los chequen en la transmisión del Facebook Live. Y teléfono, ¿es fijo o es celular? Es celular. Celular 777-363-8079. Así es. Y nuevamente los invitamos a que vayan, conozcan una clase totalmente gratis, de prueba. Oye, me encantó esta parte de concluir así, estirando, que es muy importante. Súper importante. Muchas gracias, chicas. Al contrario, nos vamos a un corte. Un corte, vámonos, a un brevísimo corte. Vida Saludable. Ya estamos de regreso a Vida Saludable en vivo a través de la señal del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les recordamos que estamos presentes en redes sociales. ¿Por qué? Pues les hacemos la invitación para que se pongan en contacto con nosotros, con Silvia y con Angie, que son las productoras de este programa de Vida Saludable. Ellas se encargan de hacer posible estos contenidos que nosotros, Silvina y yo, pues hacemos llegar a todas y a todos ustedes. Entonces, pues háganos el favor de escribirnos a través del hashtag o la etiqueta Vida Saludable. En el Twitter tenemos la cuenta arroba imritv-morelos y, por supuesto, que en el Facebook, la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Que ahí estamos completamente en vivo y les mandamos muchos saludos a todos los que ya están conectados por ahí, que nos escriben, que, bueno, ya tenemos también gente que desde que inició Vida Saludable está al pendiente y le mandamos un abrazo a todos ellos. Y, bueno, Gera, vamos a platicar de un tema muy importante y, sobre todo, un tema donde todos nos tenemos que sumar para que los números, pues, bajen, porque realmente, pues, los accidentes de tránsito van aumentando cada día más. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos sumando? ¿Qué estamos haciendo para que, pues, estos accidentes sigan pasando, no? Mira que hay épocas en las que hay mayor incidencia, como, por ejemplo, estas épocas de días que no se elabora, pues, porque uno se da al relax, de repente toma dos, tres copitas y, pues, algunos exceden y, pues, es ahí donde suceden los accidentes de tránsito. Pero bien, bien lo comentabas, Silvina, el día de hoy vamos a platicar sobre la prevención de estos accidentes de tránsito y tenemos en la línea telefónica a la doctora Marta Angélica Hernández Oseguera. Ella es responsable estatal del proyecto de prevención y control de accidentes de servicios de salud del estado de Morelos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y su público. Buenos días. Oiga, pues, precisamente platíquenos qué, pues, qué medidas o qué campañas y actividades tienen, pues, los servicios de salud de Morelos en torno a la prevención de los accidentes de tránsito. El objetivo, como siempre, es que podamos tener días tranquilos, días sin ninguna incidencia y básicamente en este periodo vacacional Servicio de Salud de Morelos lo que desea es que las personas estén disfrutando sus vacaciones justamente de manera segura. Para esto recomendamos evitar comportamientos de riesgo. Básicamente enfatizamos siete puntos muy importantes que tenemos que contemplar. Entendemos que ya hay gente que a partir de hoy a lo mejor ya está regresando a sus actividades normales, pero aún así seguimos teniendo personas que están de vacaciones, sobre todo menores, y evidentemente muchos de ellos utilizan diferentes formas de trasladarse, ya sea vehículo, sea moto, sea bicicleta, sea patines, sea patineta. Y la idea, insisto, es, pues, terminar estas vacaciones de manera segura, que se vivan las vacaciones, que se disfruten en compañía. Y las recomendaciones son, en el caso de que utilicemos vehículos, recordar que todos, sin excepción, debemos utilizar los cinturones de seguridad. En el caso de los menores de 12 años, no pueden ir en asientos delanteros, tienen que ir en la parte posterior. Y los niños ir en asientos especiales de acuerdo a la edad que tengan. Sobre todo no manejar cansados, no manejar bajo efectos de consumo de alcohol o consumo de alguna otra sustancia. Hacer la revista mecánica del vehículo, estar seguro que el vehículo está en condiciones para poder desplazarse, sobre todo ahorita que van a comenzar ya los regresos. En el caso de que utilicemos bicicletas, motocicletas, patines, patinetas, utilizar los equipos de protección, sobre todo cascos. Y cuando hablo de cascos, es utilizar el casco bien colocado, bien sujeto, y no solamente como luego lo solemos ver en la calle. Como que me lo pongo para que digan que lo traigo, pero en realidad no me sirve. Como peatón, recordar también que tenemos que respetar varias medidas. El no cruzar en cualquier lado, respetar los pasos peatonales, respetar muy bien los semáforos. Si voy con menores de edad, los menores en todo momento traerlos de la mano, no soltarlos. No utilizar ningún tipo de distractor, llamemos oír con el teléfono o oír con audífonos, porque esto obviamente me aleja del entorno, de lo que está sucediendo, y a veces a lo mejor alguien que me pueda estar sonando el plástico ni siquiera me daré cuenta. Claro. Doctora, yo quisiera preguntarle, pues acaba de mencionar un punto muy importante, que son los niños, dependiendo la edad, ¿cuáles serían los consejos o las reglas que tienen que seguir los padres cuando el niño ingresa a su automóvil? Bueno, de primero, como mencionaba, menores de 12 años no pueden ir en los asientos delanteros, ya sea solos ni acompañados. Normalmente queremos que, bueno, me puedo sentar yo y yo abrazo al niño. Está demostrado que la fuerza que yo pueda tener con mis brazos para sujetarlo en caso de un impacto no va a ser suficiente para detenerlo, y luego aquí vienen justamente los incidentes, que los niños salen proyectados a través de los parabrisas. Entonces, para eso es utilizar los asientos porteinfante como tal, estos van a ir de acuerdo a la edad y al peso. En la medida que va creciendo el niño, el asiento deja de ser semejante a un portabebé y comienza a ser más como un asiento de altura. Pero esto me permite que el niño vaya en la parte de atrás, que vaya sentado y que vaya sujeto con el cinturón fluya y que de esta manera vaya, no tenga manera en algún momento dado de salir proyectado. La segunda condición, evitar que los niños, sobre todo en los coches que tienen quemacocos, que vayan, es muy común de repente ver a los niños parados en los asientos con las cabecitas literalmente por fuera del coche. En caso de un incidente, es un factor muy importante para que el niño pueda salir eyectado o también que pueda tener una lesión en la cabeza, justamente porque es casi generalmente lo que se expone. En el caso que vayan en vehículos abiertos como camionetas, pues no dejarlos en las partes de atrás, en las bateas y sobre todo sin vigilancia, el niño tiende evidentemente por la inquietud a ir de pie, a estarse parando y simplemente con una frenada no prevista, el niño puede salir y puede caer de la camioneta. Claro, claro. Doctora, mira Silvina, que la doctora nos ha estado platicando cosas que a lo mejor nosotros no teníamos en cuenta. De repente decimos, ¿cómo evitar los accidentes de tránsito? Y de repente nada más pensamos en quienes vamos manejando en autos. Pero eso cubre más allá de eso, entonces los motociclistas, los ciclistas y también los peatones, que de repente vamos por la calle y pensamos que nos atravesamos ahí imprudentemente y pues si pasa algún accidente de tránsito pensamos que el de la culpa es el carro cuando no es así. Pero doctora, platícanos un poquito sobre los cuidados, las medidas que tienen que tener las personas que son usuarios de la bicicleta, porque aquí en Cuernavaca de repente como que no puede, es probable que no exista más bien una como educación vial en torno a los ciclistas, ¿no? Así es, digo, también la geografía aquí de repente no ayuda mucho. Entonces entender, el ciclista al igual que el peatón, al igual que el de la moto, al igual que el que utiliza un vehículo, es un usuario de la vialidad, por lo tanto merece el mismo respeto que el resto de los usuarios. La recomendación para los ciclistas es que deben mantener más o menos un margen de 10 metros alrededor de ellos en términos de los demás vehículos. Entendemos que a veces no es factible, insisto, por el tipo de vialidades que tenemos, el tipo de geografía, pero nos tenemos que comportar igual que cualquier vehículo. No creerte porque soy bicicleta o que voy en bicicleta, yo me puedo meter en cualquier lado, yo puedo aprovechar cualquier huequito y avanzar más rápido, ¿no? Como usualmente. De preferencia usar ciclovías en los espacios o en aquellos lugares donde las haya. Y si no, sí mantener un carril, sí hacerme visible, insisto mucho, equipo de protección, casco. Si sobre todo voy a andar rodando ya tarde-noche, pues sí utilizar algún chaleco, alguna prenda que sea reflejante, que me permita ser identificado por otros vehículos. Sobre todo si voy con menores, evidentemente la altura de la bicicleta con los menores cambia y a veces para algún tipo y modelo de coche deja de ser visible. Entonces la manera de hacerme visible es pintando colores que resalten, mantenerme en una posición donde siempre me vean. No se vale rebasar por donde se me ocurra. Insisto, se cumplen las mismas reglas que para el resto de los usuarios de otro tipo de vehículos. Doctora, yo quisiera hacerle una pregunta. Pues antes del hecho hay una conducta previa. Claro. Pues conocer un poquito las reglas de tránsito que yo creo que si los conociéramos y los respetáramos más evitaríamos accidentes de tránsito. Evidentemente las reglas de tránsito están justamente para disuadir estas conductas de riesgo y la idea es que nadie se exponga y que nadie, insisto, termine con una visita a un hospital, en el mejor de los casos. Sí es importante conocer los reglamentos de tránsito, evidentemente el lugar donde me esté moviendo. Tenemos muchos visitantes en Morelos. Entonces es importante que identifiquen que si hay, en algunos municipios sí está contemplado, por ejemplo, el no manejar con distractores, se sanciona, en Cuernavaca se sanciona, por ejemplo, el uso del celular que van manejando, el uso de casco, el uso de equipo de protección para motos y bicicletas, también está sancionado en algunos reglamentos de tránsito. El por dónde debo cruzar como peatón, en dónde sí puedo caminar, por dónde no puedo caminar, también en algunos reglamentos de tránsito está contemplado. Y sí, la invitación sería que pudiéramos dar una revisada rápida, dependiendo del lugar donde esté el municipio en el que esté, a qué me obligo como usuario de vialidad. Insisto, la mejor prevención es evitar comportamientos de riesgo. Exactamente. Doctora Marta Angélica Hernández Oseguera, responsable estatal de Prevención y Control de Accidentes de Servicios de Salud del Estado de Morelos, muchísimas gracias por esta plática. Y pues bueno, finalmente son recomendaciones que nunca están de más, ¿no? Claro, muchísimas gracias, doctora, por estas recomendaciones que sin duda hay que poner mucha atención para prevenir los accidentes de tránsito. Y como lo decía la doctora Gerardo, pues todo pesa en una decisión, ¿no? Desde que vamos manejando, si van a contestar el celular, si van a mezclar el alcohol con conducir, no es la mejor opción. Ya lo dijo también la doctora que los niños hay que ir a la parte de atrás. Y eso es muy importante, el tener un compromiso, ¿no? También nosotros. Claro. Vamos a un brevísimo corte, esto es Vida Saludable. Regresamos. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Ha llegado el momento de preparar algo, ya sea para el desayuno o sea para la comida. El chiste es darle estas opciones para que usted coma rico y saludable. Está con nosotros Omar Calderón, él es licenciado en nutrición. Y bueno, bienvenido, antes que nada, es la primera vez que vienes con nosotros. Es la primera vez, Vida Saludable. Sí, sí, sí. Muy feliz de estar aquí. Gracias, gracias. Bienvenido. Oye, pues ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a preparar unas tostadas de atún. Realmente una receta que parece ser pues muy sencilla, muy práctica y sobre todo saludable, ¿no? Nutritiva realmente que nos va a aportar muchos beneficios. Perfecto. Vamos a conocerles parece los ingredientes para que todos los que estén en casita o los que nos estén viendo a través de nuestro Facebook vean qué es lo que se necesita para estas tostadas de atún con pepino y jitomate. Claro, mira, por ahí tenemos 50 gramos de jitomate picado, 70 gramos de pepino en cubos, 40 gramos de cebolla morada, sal al gusto, pimienta, jugo de limón, dos piezas de tostadas horneadas, cilantro al gusto y una lata de atún en agua. En agua y sin soya. En agua y sin soya. Oye la controversia esa. Claro. Omar, platícanos un poquito de lo que nos va a aportar estos ingredientes. Claro, ahorita que dijo Jera realmente que no tiene soya y todo eso, realmente ahorita sí tuvimos muchos estudios, igual en Profeco, que estaban diciendo, ¿no? Sobre que sí tenía mayor cantidad de soya del que estaba permitido. Y realmente nosotros tenemos que estar viendo igual en la lata, ¿no? Este, todos los ingredientes. Sí se vale, realmente en el líquido de cobertura en el atún se vale poner una cierta cantidad de soya, pero de repente le ponen más para adulterar. Más de la que realmente anuncia, ¿no? Entonces ahí sería como el problema, ¿no? Nosotros tenemos que estar viendo la lata, la información nutrimental para quitar, ¿no? Esta tutita. Por ejemplo, ¿qué atún recomiendas? Porque sí hay presentaciones de atún que no tienen soya, ¿no? Claro, mira, realmente el precio lo dice todo. O sea, realmente si tú ves a unos precios súper accesibles, económicos, ahí te vas a dar cuenta que quizás si podríamos tener, ¿no? Mayor cantidad de soya. Y los precios igual un poquito más elevados, realmente pues eso sería como la... A mayor precio, mayor calidad, por decirlo así. Entonces hay que invertirle, ¿no? Como siempre dicen, ¿no? Sí. Lo barato a veces sale caro. Oye, es que sí. Entonces hay que invertirle y más para comer, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante invertir en nuestra nutrición. Entonces, ¿cómo iniciamos o qué vamos a partir? Supuéntanos. Claro, claro. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy entonces con nuestro atún que realmente nos va a dar muchos beneficios. Sobre todo porque tiene aceites esenciales, ácidos grasos, de forma monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces realmente eso nos da un gran beneficio. Este, vamos a empezar picando, ¿me quieren ayudar o lo hago yo? Sí. Este, ¿cómo lo hacemos? Te ayudamos. ¿Cómo veas? Aquí, Jera. Ok. ¿Quieres hacerlo o yo? La cebolla, luego yo, ¿no? Tú, Jera. Bueno, entonces, a ver, pásame, ¿qué es lo que tengo que picar? Pues primero vamos a picar la cebollita. ¿Qué cantidad de la cebolla? Pues la cebolla habíamos quedado como 40 gramos, realmente es mínima la cantidad. Esto es como una opción para... ¿Es como la mitad o cuántos? No, 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 es así como un tercio de pizza. ¿Esto? Sí, sí, sí. Ándale. Oye, y aparte vemos que siempre ustedes escogen como la cebolla morada. Sí. ¿Por qué? Bueno, la cebolla morada tiene mayor cantidad de antioxidantes, realmente hasta el color, o sea, realmente entre más colorido tenga, mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, igual esto nos puede prevenir algunos ciertos cánceres. ¿Y su precio en el mercado varía? Pues realmente no, es mínimo, ¿no? Sí. Realmente todo es igual muy accesible. Debo, pero además, como les comentaba, que todo ahí es cuestión como de la inversión, la decisión que tú tomes, que también tienes que ver qué onda con tu presupuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y platícanos, por ejemplo, ¿esto podría ser desayuno o podría ser comida? Pues puede ser de las dos, ¿no? Realmente tú puedes, si no te da tanto tiempo, lo puedes preparar igual para desayunarte, para llevártelo al trabajo, para comer. Ahorita que estamos quizá todavía en vacaciones, ¿no? Puede ser una opción como, pues, bueno, para algunas personas, pero se vale, ¿no? De repente es, ah, si nos hizo tarde, ¿qué hago? Pues puedo bajar, ¿no? Una latita de atún, exactamente. Hay que recordar que necesitamos comer dos o tres veces a la semana pescado. ¿Los dos? Yo creo que con uno va a ser suficiente. ¿Uno? Uno, uno. Ajá. Entonces, sí tenemos que comer pescado, la dieta mediterránea nos lo dice, que tenemos que comer dos o tres veces a la semana pescado. Entonces, de repente, ay, oye, pero, hijo, esta semana, estos días sí le subieron bastante el precio al pescado, la verdad, ¿eh? Era de esperarse, ¿no? Siempre como que en estas fechas suben los precios. Pero a veces, hijo. Pero buscar, aparte, el lugar correcto, ¿no? Para consumirlo, que esté limpio, que esté en refrigerador, congelado. Claro. Eso es muy importante. Tuvimos una práctica interesante sobre los mariscos y el pescado, que seguramente si lo buscan en nuestras redes sociales, por ahí lo van a encontrar. Y, Omar, ¿por qué es tan importante cuidarse? Pláticale a la gente que tome la decisión de cambiar su alimentación, su dieta. ¿Por qué? Sí, realmente, ahorita que hablábamos del pescado, sobre todo el atún, realmente esto nos aporta omega-3, omega-6. Esto realmente le ayuda mucho al cerebro. Te concentras más. Realmente tienes mayor rendimiento físico, intelectual. Entonces, realmente sí son, no es nada más comer por comer, ¿no? Realmente tenemos que... Te enfermas menos. Exactamente, ¿no? Te vas a enfermar menos. Vas a evitar ciertas patologías, ciertas enfermedades. Claro. Entonces, realmente es como tú dices, Silvina, vamos a invertir en nuestra salud, ¿no? Realmente. Entonces, pues con esto no es muy caro y sobre todo vamos a estar teniendo estos beneficios. Claro. Yo creo que el cilantro lo vamos a gastar, este... ¿También picarlo? ¿O quieres que yo lo haga, como tú dices? No, está bien, está bien. Ustedes platiquen. Aquí es el chef Gerardo. ¿Verdad? Yo practico. Bueno, podemos ir, por ejemplo, marinando. ¿Qué tanto? Podemos ir poniendo el limoncito. Hay que recordar que a la gente de repente no le gusta tanto el atún por el sabor, el olor. Ajá. Esto realmente es por los aceites, por las omegas. Entonces, vamos a recordar que el que tiene mayor cantidad de omegas es la sardina. De repente a la gente no le gusta comer sardina porque dice que es como de baja categoría y todo, ¿no? Pero realmente es el que tiene. A mí en particular no me gusta mucho. Ajá. ¿La sardina, no? ¿En particular qué tiene? Sí, es el que tiene mayor cantidad de omegas. O sea, más que el salmón, más que todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Realmente vamos a tener mucho énfasis en la sardina. Pero, ¿qué podemos hacer? Modificar, ¿no? Agregarle el limón, agregarle todas las especias, agregarle igual. Como esos secretos, ¿no? Realmente podemos ocupar para que de repente a los niños, si no les gusta tanto, podamos como... Claro. Como dices tú, esos como secretitos, pero ¿cómo saberlo, no? Pues hay que acercarnos a estos muchachos. A los expertos. Exactamente. Y a ver, pláticanos, ¿cuántos limones necesitamos? Bueno, yo creo que vamos a ocupar como unos tres, cuatro limones. Ok, aquí tenemos el juguito. Que sea natural. Que sea natural. De verdad, que no busquen porque luego de repente ya viene el limón artificial y pues ni sabe rico, ni aporta. Sí, sí, sí. No, no, no. Eso es muy bizarro, ¿no? Sí, o sea, aporta ni sabe. Ajá. Lo has probado y dices no. Sí, sí, trico. Ajá. A ver, entonces lo coloco. Este sí vamos a agregarle. Ok. Este como, pues quizá... Aquí lo echamos todo, si quieres. Ok, aquí lo voy a echar. No, sí. Yo creo que así está bien. ¿Así está bien? Sí, 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 sí. Para que no lo saturemos. Ok. Este le podemos agregar los pepinos que creo que también hay que picarlos, ¿verdad? Sí, sí, también se me estaba pasando. Tiempo. Ajá. El pepino igual lo podemos dejar con toda la cascarita, nos va a aportar mayor cantidad de fibra. Ajá. Además hay que lavarla bien. Sí, sí, hay que lavarla bien. Oye, ¿y no sabe amarga? No, 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 para nada realmente igual. O cómo saber, porque de repente así dicen, es que sabe amarga y por eso no quiero. No, así sabe rico, ¿no? Con la cascarita del pepino. Sí, 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 sí. Pero los pepinos delgaditos también. Sí, sí, sí. Porque eso también está el arte de preparar una comida en cómo lo picas. Porque de repente si lo picas en grandes trozos, es incómodo para comértelo. Y cuando lo partes en cubitos, así como partió Gerardo el jitomate, pues hasta te sabe rico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el arte está en cómo lo cocinas, cómo lo preparas. A petición de Silvina, entonces un poquito más fino. Ok, venga. Sí, entonces recordemos que tenemos mayor cantidad de fibra, ¿no? Sí, claro. Esto igual la dieta mediterránea nos dice que también hay que aportarle mucha fibra diariamente a nuestros platillos. Ok. Omar, estamos viendo aquí las tostadas, las buscamos horneadas, bajas en grasa. Sí, la mejor opción son como horneadas, ¿no? Realmente igual no tienen mayor cantidad de grasa. Y podemos comer incluso un poquito más, ¿no? De tostadas. Eso te iba a preguntar porque Gerardo y yo somos muy comelones. Entonces, ¿cuántas tostadas nos podemos comer? La verdad, sí. Mira, eso igual va a depender de su actividad física. No es así como que regla general. Dos, tres tostadas. No, realmente va a depender igual de sus kilocalorías, de su actividad física para poder recomendarle. ¿Cómo se determina eso? O sea, por ejemplo, pues yo cuánto tengo que comer, o sea, haz de cuenta que pues como cualquier persona, yo voy, vengo del trabajo, de repente voy a hacer ejercicio y pues de repente tengo ahí dos o tres actividades extras en el día, ¿no? Entonces, pues digo, ya ustedes, por ejemplo, lo determinan en... Danos los datos. Sí, en el nivel de actividad física. Bueno, estamos igual en el Centro de Salud Nutricional, realmente ahí nos pueden encontrar, por la calle Mirabal, realmente ahí los esperamos. Si tienen alguna duda, igual, opciones saludables, determinar sus kilocalorías, realmente estamos con gusto para atenderles y resolver los problemas. Sí, se les hace un estudio. Claro, claro. Eso es importante lo que menciona Gerardo, porque si ustedes hacen, de verdad, si ustedes hacen ejercicio, van a requerir más proteína. Claro. Necesitan para estar más fuertes, porque ya estás haciendo una actividad a quien no hace ninguna actividad. Entonces, es por eso que van con ustedes, les miden la grasa, el peso y ya dependiendo, pues, cómo estén ustedes, ya ustedes les dan una receta con lo que tienen que comer, ¿no? Claro, que sí, una historia clínica, realmente. A ver, mira, entonces, aquí ya tenemos todo esto. Sí, yo creo que lo pasamos al Bo, ¿no? Sí, al grande. Mira, mientras hacen esto, aprovecho para mencionar y agradecer a las personas que nos sintonizan, Yolanda Julián, Lili Gallegos de Guzmán, Pati Beltrán Urquiza, Brandon, que nos manda saludos desde Querétaro, la señora Montaño, dice, qué buen programa, saludos desde Canadá, imagínate. ¡Saludos! Entonces, Canadá, Querétaro, y pues, bueno, yo creo que Cuernavaca, Jutepec y Autepec. Y felicitaciones, sobre todo, a las muchachas del Jazzercise. Oye, muy buena rutina, ¿eh? Sí. La verdad, muy completo. Bueno, ahí está. Sí, porque aparte como que la cosa es la convivencia y el desestrés, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿vamos a colocar el atún? Sí, yo creo que sí ya colocamos el atún. Perfecto. Y ¿puede ser un atún o dos? Pues, miren, realmente, para una persona yo creo que una lata está bien. De repente, sí nos excedemos de proteína. Este, aquí tenemos tres porciones de proteína con una lata de atún. Entonces, yo creo que con uno es más que suficiente. Por aquí vemos pimienta, sal. Sí, 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 le vamos a ir agregando. Este, yo creo que la cebollita ya se la vamos a mezclar. ¿Lo tomamos? Ajá. Ahí está. Y pues la pimienta y la salecita, ¿no? De repente le da miedo a la gente, ¿no? Este, comer atún porque dice que tiene mucho sodio y araslarla. Oye, no, aparte, ¿qué pasa con ese tema de que si el mercurio y que no sé qué? No, es más paranoia que otra cosa, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, realmente se han hecho varios estudios y los que más nos preocupa son las mujeres embarazadas, ¿no? Ajá. Pero sí, realmente no hay un estudio que tenga evidencia sólida, que nos diga que comer atún en lata puede provocar cierta enfermedad. Claro. Eso tendría que ser demasiada cantidad de atún, ¿no? Comerte demasiadas latas. En dado caso, ¿no? Pero no. Y aparte siempre habíamos visto esta receta como con jitomate, cebolla, mayonesa. Ah, sí. Exacto. ¿No? Y entonces ya ahí como que ya estamos poniendo otras cosas que no son. ¿Ya le echaron de este? Pues lo vamos probando, si quieren, como ustedes. A ver. Pues sí lo van a probar, ¿verdad? Sí, claro. No, igual sírvelo, hay que servirlo para la salicita. No le agregamos el salicito. Sí, le agregamos. ¿Sí? Ya ahí es al gusto, ¿verdad? Sí, sí, es claro. Perfecto. Voy a agregar. Aguas con los que tienen presión alta, con la sal. Sí. Lo que podemos agregar es mayor cantidad, ¿no? De potasio, eso realmente va a reducir nuestra presión arterial. Y eso lo contiene el jitomate. Entonces, si de repente tienen miedo que las latas tienen mayor cantidad de sodio, pues podemos equilibrar con el potasio que tiene el jitomate. Hablando de grasas sanas, el aguacate, ¿podemos agregar? Sí, 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 podemos tener una variedad ahí. Podemos juntarle quizá aguacatito a nuestras tostadas, ¿no? O picarle un jugo. Ándale un jugo. Exactamente. A veces frijoles. Sí. Exacto. Pero sí, a lo mejor aquí podemos hacer una variación. Igual le podemos poner mango. Ándale. Ahorita que está de temporada de mango. Exacto. O sea, un festival de sabores porque el mango como dulce, de repente aquí le acabamos de echar la cebollita, el pepino. Perfecto. Un chilito picado también para todos aquellos que no podemos comer sin chile, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Compre, ¿eh? O más rapidísimo tus datos para que la gente te contacte. Claro que sí, estamos en el Centro de Salud Nutricional, los teléfonos 777-523-2930. Podemos igual sacar una cita, contactarnos y resolverles todas las dudas, ¿no? Para que se sientan bien y saludables. Omar, pues muchas gracias y bienvenido a Vida Saludable. Gracias. ¿Qué tal, Jera? ¿Están ricas? Muy bien. Riquísimas. Pues ahí se queda la receta, vamos a un corte y nosotros regresamos con mucho más. Esto es Vida Saludable. Nueve de la mañana con 16 minutos y ya estamos de regreso en el último bloque ya de Vida Saludable del día de hoy. Se pasa bien rápido el tiempo, la verdad. Oye. Bueno, pues de repente, pues un día de trabajo, de mucho trabajo o la semana laboral y todo el estrés se acumula en la espalda o en el cuello, ¿no es así? Oye, sí. Y a poco no se te antoja un masajito. Claro. De repente como que se pueden generar dolores de cabeza, a lo mejor en los ojos, en general, ¿no? Entonces, todo eso es causado por esta tensión, por decirlo así, que tú comentabas en la parte cervical. Está con nosotros Norma Alicia Martínez Montiel, cosmetóloga y terapeuta y Luz Marina Galino Franco, ¿correcto? Sí. No, bueno, ella no está aquí, pero está Norma Alicia Martínez, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Cosmetóloga y terapeuta, bienvenida. Pues platícanos un poquito sobre esto. Gracias. Vamos a hablar sobre el masaje de cuello y espalda. ¿Cuándo se recomienda? ¿Para quién se recomienda? ¿Edades? A ver, platícanos. Exacto. Bueno, el masaje de cuello y espalda, nuestra compañera y alumna Ingrid, nos va a hacer la demostración. Perfecto. Es con la finalidad de contrarrestar un poquito el estrés de la vida diaria. Claro. Esto se debe a la acumulación de estrés debido a nuestra vida cotidiana que ya vivimos todos carrereados. Y bueno, la columna es de lo que más reciente, desde el músculo trapecio que sale desde el occipital, se inserta con los deltoides y baja hasta media espalda. Esto aunado al músculo que nos protege la columna, pues se hace mucha contracción en esa zona. Y bueno, con la finalidad de disminuir un poquito las molestias del estrés, tenemos un masaje especial para ello que se llama masaje de cuello y espalda. Se trabaja desde el occipital, trapecio, cuello y los músculos de la columna y de la espalda en general. Este masaje es muy práctico porque nos llevamos alrededor de media hora, no requerimos de más tiempo. Y bueno, con eso le damos a la persona una sensación de bienestar. ¿Y es importante utilizar un aceite? El que están utilizando, ¿qué es? ¿O si es un relajante? Bueno, nuestro aceite es de una línea que se llama talión. Esta es una línea, como les comentábamos la vez anterior, 100% talasoterapia. Su aroma es de coco y bueno, es un aceite que además de que remineraliza la piel, nos ayuda para hacer las manipulaciones y que la persona sienta mejor relajación. Bueno, estas por ejemplo, estamos hablando ahorita del masaje de cuello y espalda y ustedes en el Instituto Integral de Cosmetología Internacional, pues bueno, ¿cuáles son además de este servicio, cuáles son los demás servicios y actividades que tienen allí? Bueno, tenemos o formamos cosmetólogas y terapeutas capaces de competir en el mundo entero, no solamente en el país, sino en el mundo. Ingrid, por ejemplo, está estudiando la licenciatura en Administración de Empresas SPA y bueno, esto es con la finalidad de que también ocupe puestos directivos en un SPA a nivel internacional, pero también conoce la parte práctica para que pueda contratar sus propios terapeutas. Y por ejemplo, este masaje que es de cuello y espalda, aporta a nuestra salud y aparte puede venir a otras cosas. Sí, claro. Lo ideal sería que nos cuidáramos y que nos hiciéramos por lo menos un masaje al mes. La vida diaria nos orilla a ya vivir con demasiado estrés y si no nos cuidamos, somos uno de los países con mayor índice de estrés. Entonces, si no nos cuidamos, pues vienen otras enfermedades más severas. Claro. Lo ideal, ¿verdad? Sí, no, adelante, adelante. Lo ideal sería tratarnos una vez al mes con un masaje por lo menos de cuello y espalda. Con sentirnos una vez al mes, ¿no? Relajarnos, porque aparte me imagino que su técnica, además de utilizar esta marca, porque ustedes la eligen, porque han visto resultados con ella, pues también a lo mejor el ambiente que ustedes utilizan, desde la música, ¿no? Digo, aquí hay muchas luces y hay mucha gente acá de este lado. Y me imagino que acá el muchacho que nos está haciendo el favor de ser modelo, pues no está relajado al 100%, ¿verdad? Se ve que sí, ¿eh? Se ve que sí. Sí, creo que sí, creo que ya está roncando. Ya está, creo que ya se durmió. Entonces, por ejemplo, aparte de la tensión de la vida diaria, me imagino que algún accidente no grave, por decirlo así, o alguna mala postura, también como que requiere, ¿no? De una revisión, por supuesto, con algún experto y también, pues, un masajito ahí, ¿no? Claro, tenemos incluso aparatología de vanguardia, que nos ayuda a disminuir no solo el estrés, sino a nivel terapéutico justamente, por alguna situación, algún accidente, alguna lesión por mala postura, por alguna situación que tengamos. También tenemos aparatología que se complementa perfectamente bien con las manipulaciones manuales. O sea, bien lo dice el nombre de la instancia, es Instituto Integral de Cosmetología Internacional. No nada más son masajes, sino, bueno, como bien lo mencionas, tienen toda esta tecnología que hace posible, pues, a lo mejor un escaneo del cuerpo, donde lo necesitas, y sobre todo que no es cualquier lugar donde, ay, pues, estoy en la playa y quiero un masaje joven, pues, como que no, ¿verdad? Así es, la verdad es que sí. Sí, es cierto, porque a veces decimos, oye, a la pareja, mi amor, dame un masaje, ¿no? O mamá, mamá, súbame aquí. Pero de repente decimos, au, au, no, ya no. Entonces, aquí es esta parte de que están estudiando, que hay que ver en dónde colocamos el dedo. Ahorita vimos a la chica que colocaba también el brazo. ¿Cuál es su técnica también, no? ¿Y cuánto dura su masaje? Este masaje es de 30 minutos. 30 minutos. No requerimos más tiempo. Y justamente el punto que tocaste de que es un instituto integral, realmente lo es porque entre las materias que llevan, llevan nutrición, que nos ayuda a complementar, pues, con la figura, ¿no? Llevan anatomía y patologías, que nos ayuda justamente a diagnosticar alguna lesión en cada zona del cuerpo, ¿no? Eso está muy bien. ¿Y hay un contacto con la masajista, con quien recibe el masaje? ¿Hay contacto? Sí. Nosotros les explicamos a nuestros estudiantes que hacemos un contacto energético. De esta manera, ellos saben que no deben de soltar a la persona desde que inician hasta que terminan, porque si no, ese contacto energético se rompe, ¿no? Claro. Y entonces, se trata de que desde que inician, no suelta a la persona para tratar de estar en armonía. Ok. Con el, tanto el terapeuta, con la persona que toma el masaje. Claro. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Coronel Ahumada número 49, Colonia Los Volcanes, y, bueno, es Instituto Integral de Cosmetología Internacional. Ajá. Perfecto. Entonces, este es un cuello, perdón, este es un masaje de cuello y espalda que dura media hora y puedes tomarlo una vez al mes. Así es. ¿Verdad? ¿Nos va a relajar? Si tengo más tiempo... ¿Cuáles son los beneficios? Este masaje, los beneficios es, número uno, descontracturar, ayudarnos a eliminar un poco el estrés, pero además nos aporta relajación y, bueno, esto hace que la persona se sienta todo el día con mayor energía y libre de estrés, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, Esteban, que nos está haciendo el favor de prestarse para recibir el masaje, pues, bueno, va a estar bien activo todo el día. Así es. ¿No? Sí, no se va a sentir cansado. Y relajado, no relajado. Bueno, que a veces, pues, esto es salud también, Gerardo. Hay que resaltar lo que es salud, que hay que, pues, darnos este... Ahora sí que lujo, consentirnos, por toda la vida que llevamos todos los días rápida ya. Exacto. Oye, y yo quería recalcar algo desde hace rato. La importancia de acudir con quien realmente, pues, sabe aplicar estos masajes porque de repente dicen, ay, ya bien lo decías tú, ¿no? Mamá, tía, este, truéname la espalda incluso, ¿no? Eso sí... Y te puedes lastimar. Es muy delicado. Así es. Es muy delicado. Precisamente porque esta zona del cuello, de las cervicales es también muy delicada. Entonces, de repente, escuchamos cada caso de que, híjole, este, le tronaron el cuello y, pues, ya no lo contó después. Exacto. Hay que ir con los profesionales. Y aparte, mira, algo muy padre que ustedes tienen ahí en el instituto es que, pues, si yo quiero aprender, ¿verdad? Puedo también acercarme a ustedes. Claro. El instituto abre sus puertas a personas desde secundaria. Tenemos carreras técnicas que necesitan solo secundarias. Y también tenemos profesionistas que, bueno, en sus ratos libres quieren dedicarse o para ellos mismos cuidar su piel, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos personas, no importa de qué edad ni de qué nivel escolar, y tenemos carreras para todos los gustos y todas las necesidades, incluso diplomados, para personas que solo quieran, pues, aprender técnicas de masaje, por ejemplo, o técnicas faciales. Claro. Claro. Pues, ahí lo tienen. Esta es la invitación del Instituto Integral de Cosmetología Internacional, Normalicia Martínez Montiel, cosmetóloga y terapeuta. Muchísimas gracias. Además, que rico se ve, ¿eh? Claro. Se antoja, ¿no? Se antoja que nos den un masajito de cuello y espalda. Y nuevamente, los contactos ya para concluir, para que se acerquen a ustedes. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Cuernavaca? El Instituto tiene, como tal, alrededor de 20 años. Hace 3, 4 años cambiamos el nombre por Instituto Integral de Cosmetología Internacional. Sin embargo, experiencia hace 20 años aproximadamente. Perfecto. Y, bueno, nos pueden contactar a los teléfonos 416-2092 y 416-2089. Que aparecen en la pantalla en este instante. Perfecto. Pues, Normalicia Martínez Montiel, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Es la segunda vez que están con nosotros. Exactamente. Muchas gracias. Y los esperamos en otra ocasión. Nos tenemos que despedir, Silvina. Y que Esteban nos dé una señal si le gustó el masaje. Yo creo que sí, mira. Ahí está. Dice que sí. Dice que sí. Perfecto. Pues, ya nos vamos, Gerardo. Nos vamos con un fuerte aplauso también para ellas que nos visitan aquí. Claro. En el estudio de Vida Saludable. Y nos vemos mañana en punto de las 8 y media de la mañana. Esto es Vida Saludable. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.